Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches y gente maravillosa. ¡Ya llegó! ¡Aquí está! ¡Tú y a ti! ¡Chinita del amor! Yo quisiera ver dónde está la mancha más alegre, el ruto más alegre, ¿dónde está? Salgo esa cervecita, hay que brindar, hay que tomar. ¡Sí, sí! Una historia hecha para todo el Perú y toda Latinoamérica. ¡Te roba el sentimiento! ¡Te roba el corazón! ¡Ahora! ¡Levanta el abono para arriba! 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 ¡Levanta los brazos! ¡Sí, sí! Una vueltacita, vueltacita, otra vueltacita, vueltacita, otra vueltacita, vueltacita, otra vueltacita, vueltacita Ahora dos cantas Me da miedo quererte, tengo miedo aceptarte, pienso que jugarías nuevamente conmigo Me da miedo quererte, tengo miedo aceptarte, pienso que jugarías nuevamente conmigo A mi me han traicionado, a mi me han engañado, y sufrir nuevamente, eso yo no quisiera A mi me han engañado, a mi me han traicionado, y sufrir nuevamente, eso yo no quisiera ¡Chicas, chicas! ¡Eso! ¡Sí, sí! Romántica, pero qué hermosa Saludos para chicas, para Mari, ¿dónde está Mari? Saludos para mi madrina, Dina Chafi, ¿dónde está la cervecita? Saludía Hay que brindar Hay que gozar Hay que tomar Mereces la vida y a ti ¿Dónde está la mancha más al aire? Y las manos, arriba Y los brazos, arriba Y las manos, arriba Vuelta, vuelta, vueltasita ¡Choc, choc, 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 choc! ¡Eso! ¡Eso! ¡Y te vamos suena! Ayer tú me ofrecías, quererme toda la vida Decías que yo sería La dueña de tu corazón La dueña de tu gran honor Creía en tus palabras Me entregué mi cariño ¡Ay, ay, 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 ay! Me escuché a mi madre Cuando ella me decía Vas a llorar, vas a sufrir Olvidando sus consejos Me fue con mi amorcito Ahora que estoy marchitada Ya no te quiero merecer Ya no sufras Por ese mal amor Habiendo tantos amores Como las flores del campo Como suena ese requinto Elvis y Justini Grandes maestros profesionales En el requinto nacional Lo canta, lo canta Tu espallantín Tu llagotín Tu chimita Y lo cantamos Una vueltacita, vueltacita Una vueltacita, vueltacita Una vueltacita, vueltacita ¡Ajá! Las palmas arriba a todos Los brazos arriba a todos Las palmas arriba a todos Así Eso sí Chicas, ahora Quieres tapar el sol Con un solo dedo Olvidando tu pasado Quieres ser feliz Mira, ¿qué está pasando? Quieres tapar el sol Con un solo dedo Olvidando tu pasado Quieres ser feliz ¡Ay, vida mía! Seguro andas hablando Que soy una mala madre Seguro andas diciendo Que no valgo nada ¡Los sonidos de Prima! ¡Salud! Seguro andas hablando Que soy una mala madre Seguro andas diciendo Que no valgo nada Que no valgo nada ¡Braso! ¡Habla! Seguí viviendo como quieras Hasta que dure tu juventud Ojalá que nunca llores Como tus hijos lloran por ti ¡Braso! ¡Braso! Seguí viviendo como quieras Hasta que dure tu juventud Ojalá que nunca llores Como tus hijos lloran por ti ¡Salud! ¡Selvito para! ¡Agrova el seminario! ¡El amigo! ¡De Jaime! ¡Mamá Neñita! ¡Los amigos! ¡Sinpani! ¡Eso! ¡Vámonos baila! ¡Vámonos goza! ¡Lo bailan, lo goza! ¡Arriba, arriba, Sincuani! ¡Mi tierra linda, canchis! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Y grandes amigos de ¡Guelvo Estudios! ¡Guelito Quispe! ¡Ahora! ¡Baila que baila! ¡Cosa que goza! ¡Baila que baila! ¡Cosa que goza! ¡Zapatea, zapatea, 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 zapatea! ¡Así! ¡Oye! ¡Ya no voy a las mujeres! ¡No te pasa! ¡Así! 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 ¡Oye! ¡Oye! Cerra Quinto ¡Dale, dale! ¡Vamos, Dios mío! ¡Eso! ¡Ja, ja! ¡Una alegría! ¡Vuestra agrupación! ¡La nueva juventud! ¡Zapatea! ¡No baila, lo goza! ¡Gracias! ¡Amigos! ¡Eso! ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las chicas? ¿Qué pasó con las mujeres? ¡Que viva la alegría! ¡Incomparable!